¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Far Cry 4. En este caso vamos a jugar la fuga de Durges en cooperativo y nos va a ayudar nuestro gran amigo y conocido 7007. Bueno, no podía dejarte con tus colegas de la senta atorada. Ya te dije que quien bien te quiere te hará llorar. Pero no te preocupes, he filtrado tu ubicación a Zabal y a Mita y han conseguido un helicóptero solo para ti. Puedes ir a la zona de aterrizaje cuando quieras, pero me temo que los soldados más fanáticos de Yuma la están vigilando y es probable que te ataquen en cuanto vean que te diriges hacia ella. ¿Es lo que hay? Buena suerte. Fuga de Durges. A ver, ¿dónde estoy? Hola. ¿Qué ya esto? Coge cosas, abre cofre. Bien. Sería un grave error dirigirse allí sin estar debidamente preparado. Va, abriste este cofre. Se vendría bien ocuparte antes de unas cuantas cosas. Quita el cartelito de arriba. Lo que te ha apoyado es un poco lento, ¿no? Ah, mira, aquí tengo una pistola. ¿Por qué haces esto? ¿No tenemos armas, no? ¿Habilidades? No tenemos nada, tío. No hace falta que te lo explique, muchacho. Ahora márchate, tienes mucho que hacer. Venga, vale. Ya he terminado el diálogo. Porque yo... Sí, ponte habilidades. ¿Cómo que? Las habilidades. Ah, que... Vale. Te entiendo. Ya te entendí. Pero tenemos un punto solo. Sí. Ah, que... Prefiero esta. Ya somos... Pierdillas, ahora mismo. ¡Joder! Todo lo que me costó tener todas las putas habilidades, tío. Sí. Vale, hay que hacer cosillas para que nos den más tiempo y todo eso. Aunque bueno, está súper cerca. No vamos a tardar media hora, ¿no? A ver. Pero seguro que hay combate allí, ¿vale? Uy, 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 uy. ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Coño, ¿qué pasa? ¡Cuidao! ¡Hostia! ¿Qué coño le hiciste al bicho esto? ¡Que yo no le hice nada! ¡Que vino solo! ¡Hostia, déjame! ¡Tácale, tío! ¡Que me matas! ¡Que tengo poca munición! ¡Que le voy a atacar yo, hombre! ¡Mátalo tú! ¡Puedo matar un rodeo flipante! El minimapa me dice... A ver... ¡Ah, tenemos un punto! ¡Este! ¡Este! ¡Coche! ¡Coche! ¡Que! ¡No estoy mirando! ¡No! ¡Mierda! ¿Por qué? ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me matan! ¡Esto corre! ¡Ya! ¡Me culo en el coche! ¡Mierda! ¡Que no tengo munición! ¡Vamooos! ¡Te doy un poco! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Podemos pillar este coche! ¡Eh! ¡Es bazooka! ¡No! ¡Ve a buscarlo! ¡Ah! ¡Un arma! ¡Bien! ¡Ven aquí! ¡Anda! ¡Estamos en munición! ¡No! 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 ¡Deja que... ¡Ah! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Me la pego! ¡Cogí otra arma! ¡Está! ¡Pero saca el coche de aquí al menos! ¡Vate quieto! ¡Vate quieto! ¡Para que no se caiga! ¡Cuidado! ¡Que te dé munición, tío! ¡Pues nada! ¡Que me caigo! ¡No! 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 ¡Se me ayuda! ¡Aquí te estás también abajo! ¿Pero por qué te caes, tío? ¿Por qué me empujaste con el puto coche? ¡Ven aquí el bazooka! ¡Anda! ¡Vin a mi no! ¡Puto coche de mierda, tío! ¡Putamos munición! ¡Gracias! ¡Mierda, tío! ¡Dios mío! ¡Coche asqueroso este! ¡Si al final no nos va a dar tiempo! ¡Ya verás tú! ¡No! ¿Por culpa de qué? ¡Del coche! ¡Del coche, evidentemente! ¡Ostiles! ¡Joder! ¡Solo puedo tener! ¡Ostiles, otro mío también! ¡Ay! ¡Cuidado, Sevin! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Qué así? ¡Loco! ¡Me he confundido, tío! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Mataste al tío también! ¡Me he confundido, tío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mata a ese! ¡Mata a ese! ¡Ese creo que es malo, ¿no? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hostia! ¡Sí! ¡Joder! ¿Es el lanzallama? ¡Siii! ¿Por qué no lo mataste? ¡Vale! ¡Me voy! ¡Joder! ¡Hala! ¡Hala que me muero! ¡Hala que me muero! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Muy bien! ¡Yo también! ¡Muy bien! ¡Mata a ese! ¡Mata a ese! ¡¿Cómo voy a matar?! ¡No puedo hacer nada! ¡Estoy tirado en el piso! ¡Muy bien! ¡Renicia! ¡Me cago! ¡Está en diez! Te recuerdo que si perdemos hay que empezar de cero, ¿eh? No se reinicia el punto de control ni nada de eso ¿Me estás viendo gente? No, ¿verdad? ¿No? ¡Uno! ¿Ya está? A ver, tiene que haber más, pero... ¡Sí! Me la juego ¡Ah, puedo dar un rodeo! ¡No, no, no, no! Ubicación descubierta, güey! Voy a pillar el cofre ¡Eh! Aquí hay cosas ¡Vale! ¡Hop! ¡Vio otro! ¡Joder! Son todos pesados ¿Tenemos eliminaciones de pesados? ¿No, verdad? ¡Sí! ¿No? ¿O no? ¿De qué no? No sé Venga, venga Yo puedo matar a este hombre ¿Pero si tenemos eliminaciones como lo mata? ¿Es un tío normal? Este, digo Ah Este es un pesado Ya está Detectado, LOL Muy bien ¿A ti? A mí no, ¿no? No, no, no A ti ¿A mí? Ah, vale, lo mataste antes Vale, no, no tenemos eliminaciones de pesados Voy a cargarme las armas A ver si Pues entonces estamos en un problema ¿Por qué? Porque no tenemos eliminaciones de pesados Y hay muchos pesados, ¿no? Hay un tigre por ahí Y aquí Tu tío Vale, estoy arriba Un tirador y un... Yo desde aquí No veo a nadie Oigo una pantera por aquí, ¿eh? Vale, voy a pasar el... Reto en la guarda Ah, ya lo veo Marcada ¡Hostia el tío! Tepando Hostia el tío, ¿eh? Yo tengo una alarma aquí al lado Pero es que el tío está... ¡Eh! ¡Que me ve! ¡Oh, no, 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 no! ¿De dónde salió este? Hijo de puta ¡Wow! Voy a joder la alarma ¿Fuera? Yo rompí esta Me falta esta ¡No! Me mataron Venga, ya ¿Estás muerto? Si querés le di un poco... No, no, estoy tirado Estoy bajando ese tío Si querés mantuve un poco la B O sea que... Tengo menos barra de... Hay gente por aquí, ¿eh? Bien, muerto Hostia, otro tío me está mirando Hostia, es el tío ese Ya casi estoy... Tírate, 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 tírate Bien, bien, bien Ahora con cuidado ¿Tienes la alarma? No, no, no Las alarmas están todas rotas Cuidado, cuidado con... Hostia, puta Le explotaron la cara Sí Cuidado, cuidado con ese No, 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 no No me jodas, tío ¿Por qué? Hostia, cuidado con la mierda Intenté entrar debajo de ahí Pero no, no se podía ¡Ah! ¿Dónde? Vamos, levántate, mariquita Huye, huye, por Dios, huye Hostia, mi vida Ah, ay Yo estoy ferido Tío, vamos a robarle esto a los tíos Yo me encargo No te preocupes Me está mirando ¡Hijo de puta! Yo, bien Sí Sin alarma Sin alarma Bueno, algo, algo Madre mía A ver cuánto Deberían te dar una fecha de punto de experiencia Sí Mira, cinco minutos no quiero O sea, yo voy a matar al bicho este que me está mirando mal Ah, espera Creación Sí Objetos arrojadizos ¿Qué? ¿Hiciste? Madre mía Se le saltó la palanca Se le fue la luz ¿Qué? Chau Gracias por ver el video.